Si tú te fueras de mí, te juro que nunca más volvería a ser feliz. Tieran ganas de llorar, solo de imaginar, de estar sin ti. Si tú te fueras de mí, inmenso eterno sería mi sufrir. Tú eres toda la razón para que mi corazón tenga que latir. A veces quisiera saber si tú me amas igual. Ven, ¿qué te parece mal para borrarte celo? A veces que lloras quisiera arrancar tu dolor, borrándolo con el amor que siento por ti. Toma, toma mi corazón y guárdalo en el tuyo. Cúbrelo de la soberbia y el orgullo. Cuídalo cuanto puedas, pues en él mi vida llevas. A veces quisiera saber si tú me amas igual. ¿Qué te parece mal para borrarte celo? A veces que lloras quisiera arrancar tu dolor, borrándolo con el amor que siento por ti. Si tú te fueras de mí, no sé qué sería de mi existir.